¡Suscríbete! 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 El néctar de los licores, ya sube a la cabeza Y este año con gusto grita, Mercedes de mis amores Y este año con gusto grita, Mercedes de mis amores Y este año con gusto grita, Mercedes de mis amores Con cariño, de riqueza con mi canción Música Música Ay, consuelito si tú me quieres, vamos muy lejos y no volver Las florecitas se amarán chitando, y aquí en mi pecho solo hay dolor Las florecitas se amarán chitando, y aquí en mi pecho solo hay dolor Música Un abrazo a la distancia, para ti, con su boli Música 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 Pero nadie sabe el motivo, por qué yo me ahogo entre tanto y dos Pero nadie sabe el motivo, por qué yo me ahogo entre tanto y dos Tan solo tú sabes, Inglata, tú tienes la culpa de mi perdición Tan solo tú sabes, Inglata, tú tienes la culpa de mi perdición ¿En qué hora vine a conocerte, después de quererte, malvada mujer? ¿En qué hora vine a conocerte, después de quererte, malvada mujer? Siempre recordarás al hombre que tanto te quiso mujer ¡Ahí! Tú fuiste el amor de mi vida Tú fuiste el amor de mi vida Porque abandoné padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Porque abandoné padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Dios quiera que nunca te pague Así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te pague Así como pagas mi noble querer Y de su excelencia lo voy a estar Para la colonia de Cuatoriano Allá en los Estados Unidos ¡Ahí nos vemos! Mujer Ingrata, tú me dijiste Que mi cariño no olvidarás No sé hasta ahora cómo pudiste Fingir amor con facilidad Y yo confiando que tu cariño Solo era mío sin falsedad Y yo confiando que tu cariño Solo era mío sin falsedad Y mi cariño te di ternura Amor, confianza y fidelidad Y tú me dices con amargura Nunca me diste felicidad Y muy tranquila estarás ahora Mientras yo lloro por tu maldad Y muy tranquila estarás ahora Mientras yo lloro por tu maldad Mala suerte, mala suerte Tu cariñito no es para mí Mala suerte, mala suerte Tu cariñito no es para mí Y para las nenas más bonitas Dayana Caterin Y Anael Vanessa ¡Te texte a las piñas! ¡Barlín Mujer! ¡Barlín Mujer! ¡Barlín Mujer! ¡Barlín Mujer! Que tu cariño solo era mío sin falsedad Y yo confiando que tu cariño Solo era mío sin falsedad Pero no olvides que el tiempo pasa Que cuando tú quieras regresar Con otro amor yo estaré en mi casa Mientras que tú tendrás que llorar Cuando estés triste y vieja y solita Sin que tú mal puedas remediar Cuando estés triste y vieja y solita Sin que tú mal puedas remediar Mala suerte, mala suerte Tu cariñito no es para mí Mala suerte, mala suerte Tu cariñito no es para mí ¡Tampa Diego Iván! ¡No te cases! ¡Porque son traicioneras! M-M-Mestrando solo éxitos ¡Solo éxitos! ¡En los Muñes! ¡Sí! DJ Tú me dijiste que tu cariño no olvidarás No sé hasta ahora como pudiste fingir amor con facilidad Y yo confiando que tu cariño solo era mío sin falsedad Y yo confiando que tu cariño solo era mío sin falsedad Pero no olvides que el tiempo pasa que cuando tú quieras regresar Que cuando tú quieras regresar con otro amor yo estaré en mi casa Mientras que tú tendrás que llorar Cuando estás triste y vieja y solita Sin que tú mal puedas remediar Mala suerte, mala suerte, mala suerte, mala suerte Tu cariñito no es para mí Mala suerte, mala suerte Tu cariñito no es para mí Mezclando solo éxitos Solo éxitos En los Muñiz CD DJ Y con amor para la secretaria de Rockstar Ya hay en tu amor ¡Dice! No he podido olvidar tu nombre, mujer Rocío, tú vivirás en mi corazón Y por no quiera que voy, solo pienso en ti Así se debe de amar, aunque tú no estés No creas que me he olvidado, el amor que me juraste El tiempo que vivimos, tu amor nunca me ha faltado Y sin ti, mi amor, no viviré Y sin ti, mi amor, yo moriré Carlos DJ Para ti, Rocío Con amor La Pepe y la Pioneer Mezclas en vivo Con sentimiento, Jimmy Y en este momento A mi DJ Le salió el Rumiñahui que lleva dentro Mezclas en tu nombre, mujer Rocío, tú vivirás en mi corazón Y por no quiera que voy, solo pienso en ti Así se debe de amar, aunque tú no estés No creas que me he olvidado, el amor que me juraste El tiempo que vivimos, tu amor nunca me ha faltado Y sin ti, mi amor, no viviré Y sin ti, mi amor, yo moriré No podré vivir nunca sin tu amor En este momento Le salió el Rumiñahui que lleva dentro Llorando un cariño Llorando un cariño, sintiendo una pena Ando por el mundo, con lo que tu amor Que rica música, Saltashka Este huambra se ha sabido Poner buena música nacional Para todo el mundo El nuevo sonido Del Ricardo Zuntanku Y su Rumba 3 Llorando un cariño, sintiendo una pena Ando por el mundo, con lo que tu amor Ando por el mundo, solo sin tu amor Llorando un cariño, sintiendo una pena Ando por el mundo, solo sin tu amor Y en esta cantina, olvido mis penas Porque ya mi vida se va terminando Y en esta cantina, olvido mis penas Porque ya mi vida se va terminando Cantinero, seis más Por la encantada que se fue Creando mezclas bacanes Creando mezclas bacanes Mezclas y remezclas Con un DJ de verdad Llorando un cariño, sintiendo una pena Ando por el mundo, con lo que tu amor Llorando un cariño, sintiendo una pena Ando por el mundo, con lo que tu amor Y en esta cantina, olvido mis penas Porque ya mi vida se va terminando Y en esta cantina, olvido mis penas Porque ya mi vida se va terminando Mezclas y remezclas Con un DJ de verdad Ahora con más alegría Ya te voy a cantar Ya te voy a bailar Me pide cigarrito, no puedo yo negar Me pide cigarrito, no puedo yo negar Comprendo que es tu vicio Lo que quieres es tomar Comprendo que es tu vicio Lo que quieres es tomar Comprendo que es tu vicio Lo que quieres es tomar Comprendo que es tu vicio Lo que quieres es tomar Y desde aquí, la caída de Dios Vuelve, otra vez Cigarrito es tu nombre, chico y grande se conoce Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar El sabor tropical Producciones Zapata Y el éxito, noventa y siete Óyelo bien Para todos mis panas En los Muñes Solito en el mundo, huerpanito estoy No tengo a mi madre, no tengo tu amor Solito en el mundo, huerpanito estoy No tengo a mi madre, no tengo tu amor Ando por el mundo sin saber qué hacer Ahogando mis penas que me hacen sufrir Ando por el mundo sin saber qué hacer Ahogando mis penas que me hacen sufrir Con más sentimiento Me lo dice Super mezclas Solito en el mundo, huerpanito estoy No tengo a mi madre, no tengo tu amor No tengo a mi madre, no tengo tu amor Solito en el mundo, huerpanito estoy No tengo a mi madre, no tengo tu amor Ando por el mundo sin saber qué hacer Ahogando mis penas que me hacen sufrir Ando por el mundo sin saber qué hacer Ahogando mis penas que me hacen sufrir Solito en el mundo, huerpanito estoy Solo, solito en el mundo Solito en el mundo, huerpanito estoy Un, dos, tres, cuatro Otra vez, reencarga tu tazo y tu estilo para todo el Ecuador Amor Desde muy lejos, muy lejos vengo Para cantarte con todo mi amor Porque no puedo vivir sin tus besos Desde muy lejos, muy lejos vengo por tu amor Para la ciudad blanca Y para... Bailas Cato con las mezclas insuperables En los puñis DJ Me mezclan yo en vivo y en vivo Recuerda para siempre Música Desde muy lejos, muy lejos vengo Para cantarte con todo mi amor Aunque sea tarde, tal vez medio tarde Si no esté digno, vámonos de aquí Música Un abrazo Para toda mi gente En la lista Música Vamos a seguir Música Si no esté digno, vámonos de aquí Música 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 Me dejaste llena de promesas Me abrazaste antes de partir Te despediste y sentí que me moría Que el corazón dejaba de latir Contigo se fue toda mi vida Cuando abordabas el avión Con lágrimas Con lágrimas te di la despedida Presintiendo que no ibas a volver Música Desde ese día han pasado ya tres años Ojos que te vieron no te verán jamás Tus recuerdos aún viven conmigo Menos la dicha que nunca volverá Contigo se fue toda mi vida Cuando abordabas el avión Con lágrimas te di la despedida Presintiendo que no ibas a volver Música Música Me dejaste llena de promesas Me abrazaste antes de partir Te despediste Te despediste y sentí que me moría Que el corazón dejaba de latir Contigo se fue toda mi vida Cuando abordabas el avión Con lágrimas Con lágrimas te di la despedida Presintiendo que no ibas a volver Música Música Desde ese día han pasado ya tres años Ojos que te vieron no te verán jamás Tus recuerdos aún viven conmigo Menos la dicha que nunca volverá Contigo se fue toda mi vida En la Pioneer En la Pioneer Mezclas en vivo Música ¡Ay que bonito! Música Música Chicha Y más Chicha con Chicha con Chicha con Chicha con Chicha con Chicha con Chicha con